suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú bien bien vamos vamos a por ellos vamos city vamos a por ellos vamos a machacarlos vamos bien bien cuidado cuidado vamos a empatar gol ah tío no córner vamos 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 de brin vamos esto acaba de empezar otro contragolpe del madrid nada 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 vamos vamos que no estamos en la liga vamos que no estamos con los árbitros de la liga el sitio no está jugando bien hoy tío bien rubén bien tío a mí a mí no me está gustando cómo está jugando sitio ahora tío no ha empezado bien buena buena llega 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 gol y al contragolpe al contragolpe claro el escenario esperado al contragolpe más ganando por cero goles a uno la autobús al contragolpe no tío no ya pierde el valor rápido el madrid vamos 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 gol 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 al palo gol no tío no vamos vamos empatamos empatamos seguro empatamos seguro vamos que buena tío ya la suerte del madrid siempre la suerte del madrid tío mira mira al palo mira jalan al palo era gol cantado mira jalan ves la ha marcado vamos de pura potra tío de potra ha marcado claro es que no sigue el ritmo no puede con el ritmo de city lo que pasa que ha encontrado el golito como siempre al contragolpe para aquí para allá rechace y gol como siempre hubiera nada 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 la pierden la pierden vamos vamos ¡Vamos! ¡Vamos, Grilich! ¡Buena! 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 ¡No, tío! ¡No! Falta. Qué buen físico tiene el Camavinga ese, ¿eh? Es un auténtico toro, tío. Lo que le falta al Barça. Lo que nos falta a nosotros. No tenemos físico, tío. No tenemos físico. Tenemos muertos en el... ¡Ah! Sentar balones para la defensa, tío. Sentar balones para... para Rüdiger. Vamos. Ya está cerrado el Madrid. Vamos, vamos. Se abre seguro. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Uy! Vamos. Vamos. ¡Ay! No está fino el City, tío. No está fino el City. No está fino, tío. ¡Buena, Rodri! ¡Buena, Rodri! ¡Vamos! ¡Esta! 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 ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estamos ahí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me lo puedo creer! No me lo puedo creer, tío La canté dentro, tío No me lo puedo creer Ya ni baja Venga, tarjeta amarilla Carvajal, vamos Que no estás en la liga Que no estás en la liga, vamos Payaso, que no estás en la liga Venga Vamos Vamos, vamos, vamos Sí, sí, claro Sí, sí, tarjeta amarilla Carvajal, que no estás en la liga Que estás en la Champions, eh Cuidadito El Kanji, cómo se nota que es defensa, tío Cómo se nota que el Kanji es tronco, tío Es defensa No hay nada, tío No, no hay nada, hombre No te quito el balón Mira, limpio Pero si falta ha sido de Rodrigo Pero si falta ha sido de Rodrigo Cojones, no lo ves, mira, mira, mira Claro, ha sido falta de Rodrigo Falta de Rodrigo Claro, mira, mira, mira Claro A Rodrigo se cree que está en la liga Con los árbitros Vamos Mira los cojones El Madrid está defendiendo muy bien Con 11 No, claro O falta a Ancelotti y su hijo Quien te va a defender Vamos Vamos El Madrid ha puesto un puto autobús ahí, tío Cómo está jugando Qué vergüenza de juego, tío Auténtica vergüenza Defendiendo con 11 Eso es lo que teníamos que hacer ayer No salir del área 11 Y al contragolpe Y a machacar al Al PSG Al PSG Pero claro El iluminado de Xavi El iluminado de Xavi Buena Buena Vamos 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 Esta 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 Gol 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 Ay Bien, bien, bien Ni salen del área el Madrid Ni salen del área Cagones Unos auténticos cagones Ni salen del área Cagones Venga a jugar Cagones Esto es el fútbol Cagones El fútbol de los cagones Ni salen del área Tío Vaya vergüenza Vaya vergüenza Ni salen del área Tío Buena 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 Uy, 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 uy No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Entre el Unin El palo La Bernarda Y ya está Ya están ganando 0-1 Esto es Qué vergüenza de fútbol Estamos viendo, tío Auténtica vergüenza de fútbol El madridista dice que no les falta Pero esto qué es, tío Esto qué es Esto está arreglado o qué Esto está arreglado para que pase el Madrid Imagínate que el Madrid marque el segundo ahora mismo Con esa falta inexistente va a favor del Madrid Buena Buena Buena, 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 buena Vamos Vamos Vamos, 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 vamos Buena Buena No, 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 tío No No Cago en la puta, tío Bueno, bueno Queda la segunda parte Queda, vamos Vamos Queda la segunda parte Queda la segunda parte Vamos Esto no Esto supera la flor de Zidane Esto supera la flor de Zidane Señores Esto supera la flor de Zizou Ningún córner para el Madrid, tío ¿Qué fútbol de mierda está practicando el Madrid hoy? ¿Alguien me puede decir Qué fútbol de mierda juega el Madrid hoy? Vaya fútbol de mierda el autobús Vaya fútbol de mierda, tío Una mierda de fútbol del Madrid Con once todo el puto partido Que baje Dios y que lo vea Puta Superliga con el Madrid Esto va a ser la Superliga Defendiendo once atrás todo el partido Que no juega ni una mierda, vamos Que una puta vergüenza de partido ha jugado hoy Nos queda la cara de vergüenza Nos queda la cara de vergüenza Elogiando al Madrid ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Justicia! ¡Justicia! A la mierda de fútbol que está haciendo Real Madrid ¡Vergüenza de fútbol! ¡Vergüenza de fútbol está haciendo Real Madrid! ¡Vergüenza de fútbol! Deberían caerles la cara de vergüenza De la mierda de fútbol Que están jugando el Madrid hoy ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Huele a caca! ¡Huele a caquita! ¡Huele a caquita del Madrid! ¡Hostia! ¡Huele a caquita! ¡Huele a caquita! ¡Huele a caquita! ¡Huele a caquita del Madrid! ¡Caquita, caquita! ¡Diarrea! Ancelotti ha sido un cagón Ha sido un cagón hoy Aunque gane Aunque el Madrid se clasifique Ha sido un auténtico cagón Una vergüenza de fútbol ha hecho Ancelotti Se lo tiene que mirar ¡No, tío! ¡No! ¡No, tío! ¡No! ¡No puedes fallar esa! Coraje del Madrid 90 minutos como cagones Defendiendo Coraje Si fuera el Balsa No ha jugado a nada ¿Eh? Ha puesto el autobús Pero el Madrid Coraje del Madrid Y al doberrasero de los cavernarios ¿Eh? De los sinvergüenzas cavernarios estos, tío No sabe tirar Kovacic No sabe tirar penaltis No sabe tirar Tiene que fallar Tiene que fallar Rudiger Justicia, tío Justicia Justicia No No, tío No Injusto, tío Injusto Injusto, tío Con la mierda de fútbol que han hecho, tío Me voy, me voy, me voy, me voy